Tráelo aquí Brillo y respeto, golpeo con efecto Mi rap es esto, la calle en directo Siete notas, siete colores, estamos puestos Como Ray Liotta, en uno de los nuestros El Brat Parna, ¿quién lo ha abierto, negrata? ¿Cómo se llama? Mucho mu dice, juega y gana No mames, eh, no mama Con una chica en mi cama y una bolsa de lama Pienso Dios me ama Salvan mi alma, guardaré en llamas Todo por la ventana Veinticuatro horas al día, siete días a la semana En el ring suena la campana Cabrones con más estrellas de primera plana Que le jodan a la fama Welcome to Tijuana Alma, pache, sangrón, gorilas y bananas Soy un chico malo, nena, ponme a prueba Muestra en el micrófono con la X nuevas La mami team quema, rimas y crema Lo tengo sin problemas ¿Qué más? Cuento el dinero de la reina Estoy en la cocaína, lado a lado Billete a billete, esquina en esquina Así funciona esta máquina Estar sucio por aquí es rutina A veces se me caen las lágrimas ¿Qué estoy haciendo? Lástima A la mierda con todo Aquí se termina Lleño en la cocina En el micrófono disciplina Mucho muy Eddie Ozono y turbina Grabando en cabina No conocéis una mierda sobre nosotros Pero todo el mundo opina Una nueva batalla se avecina Un último combate Ven contra mí, seré tu ruina Soy un chico malo, nena, ponme a prueba Muestra en el micrófono con la X nuevas La mami team quema, rimas y crema Lo tengo sin problemas ¿Qué más? Soy un chico malo, nena, ponme a prueba Muestra en el micrófono con la X nuevas La mami team quema, rimas y crema Lo tengo sin problemas ¿Qué más? Traelo aquí Para mis cabrones como has De la pana Y la mami team Internacional Clow, blabla, blabla Lo tengo yo Me de pé Javie Dicu Ayu ¡Suscríbete al canal!